hola bienvenidos a esta siguiente revisión en esta ocasión toca revisar el libro de álgebra lineal del autor search lang esta edición es de el fondo educativo interamericano el autor de este libro ha escrito muchos otros títulos por ejemplo acá en la parte de atrás se muestran algunos de los que ha escrito por ejemplo tiene uno de álgebra de teoría de números algebraica un primer curso en cálculo análisis 1 análisis 2 cálculo de varias variables y otros más y esos otros más pues en realidad son muchos más porque este autor ha escrito muchos libros uno de los libros por los que más es reconocido es precisamente por este libro que se menciona aquí libro de álgebra ese puede decir que un libro de álgebra abstracta también me parece interesante mencionar que el autor perteneció a un grupo llamado nicolás burbaki para quien no conozca a este grupo pues es este nicolás burbaki es el nombre de un grupo de matemáticos franceses y estos matemáticos lo que intentaron fue fundamentar a la matemática pero de una manera más rigurosa de lo que se venía haciendo en su tiempo yo he visto al menos tres variantes de este libro y qué quiero decir con variantes bueno que este libro se divide en tres partes aquí está la primera parte la segunda parte y la tercera parte entonces una de las versiones que les digo que es que se llama introducción a este al álgebra lineal pues trata únicamente de la primera parte luego por otro lado he visto una una edición que sacó la editorial springer y esa esa versión tiene las dos primeras partes tiene este la primera parte y la segunda parte aquí dice que este pues puede ser utilizado para cursos de primeros semestres a nivel licenciatura a mí me parece que este libro podría servir o para tres cuatrimestres o para dos semestres yo lo recomendaría para licenciaturas que tengan que ver con bueno que manejen bastantes matemáticas por ejemplo de estudiantes de ingeniería estudiantes de física estudiantes de matemáticas es muy recomendable este libro pero aquí quiero hacer el mismo comentario que hice con el libro de cálculos de espiva no no se van a encontrar aplicaciones dirigidas a ingeniería oa física casi todo este libro pues contiene material únicamente de matemáticas vamos a ver de qué tratan cada capítulo bueno pues empieza con una introducción a los vectores habla cosas como vectores anclados producto escalar norma de un vector números complejos producto vectorial después continúa ahora a lo que son espacios vectoriales como pueden ver hay muchos libros de álgebra lineal que empiezan estudiando sistemas de ecuaciones lineales en este en este libro no en este libro empieza con vectores y después de ese tema de vectores lo generaliza a espacios más abstractos y pues habla de espacios vectoriales en este apartado pues este se estudia lo que en general se estudia de espacios vectoriales al principio de las bases la dimensión de este y sumas directas no obviamente por ejemplo este entre estos temas pues habla de por ejemplo de combinaciones lineales de independencia lineal bueno después de espacios vectoriales y como ven de espacios vectoriales ocupa dice empieza de la página 39 y termina como hasta la 58 entonces en realidad ocupa pocas páginas de espacios para espacios vectoriales bueno entonces como se puede ver dice el espacio de las matrices entonces habla de las matrices pero como como elementos de un cierto espacio habla de las ecuaciones lineales y de multiplicación de matrices y en este libro a ese tema que le llaman eliminación por gau jordan pues aquí te lo coloca únicamente como un apéndice luego habla de aplicaciones lineales entonces estas aplicaciones lineales pues se refiere algo así como a funciones y digo que es algo así como unas funciones porque el autor cuando se refiere aplicaciones lineales hace referencia digamos que a una generalización de lo que es una función de hecho aquí lo dice en la parte de aplicaciones lineales pues pone un párrafo donde dice una función es un tipo especial de aplicación o sea es una aplicación de un conjunto en el conjunto de números es decir de en r o en c pero bueno eso eso aquí este aquí lo explica un poco más a detalle después de eso o sea después de que habló de lo que son las aplicaciones lineales pues ahora relaciona a las aplicaciones lineales y a las matrices porque las matrices pueden representarse por medio de aplicaciones lineales y al revés las aplicaciones lineales pueden representarse a través de matrices por ejemplo por eso es que aquí dice algo así como la matriz asociada con una aplicación lineal y acá es la aplicación lineal asociada con una matriz en este apartado de productos escalares y ortogonalidad pues generaliza este tema que se vio que se estudió aquí al principio o sea por ejemplo aquí dice que se habla del producto escalar pero en este caso se generaliza esa idea por ejemplo aquí se puede ver cómo es que se define otro producto escalar o sea miren aquí ahora se ahora definen de un producto escalar pero ahora este producto escalar de funciones o sea una función f con una función g y lo definen de esta manera entonces se puede ver que si se define de esta manera esto tiene estas propiedades de un producto escalar después lo que hace es estudiar un caso particular ahora es el caso real definitivamente positivo o sea esto significa o sea ese caso cuál es pues es el caso en que cuando se tiene un producto escalar de un elemento consigo mismo pues es este siempre mayor o igual que cero entonces eso es lo que significa definitivamente positivo y entonces se puede definir una norma una norma dentro de ese espacio en este y pues la norma lo definen por medio de el producto escalar pues es generalizar un poco esa teoría de lo que son productos escalares y ortogonalidad después de eso se pasa lo que es el tema de determinantes y aquí pues se puede ver que empieza con este determinantes de orden 2 y de hecho así empiezan empiezan con determinantes de orden 2 después con determinantes de orden 3 y después con determinantes este de n dimensiones o sea como que lo van generalizando poco a poco resulta que en esta versión que tengo este pues hubo un fallo en cuanto esté en cuanto a la elaboración del libro precisamente en esta parte de determinantes miren aquí empieza con la página 167 después se pasa a la 168 169 y luego se pasa a 174 luego regresa a la 171 y ya 172 y 173 pero no importando eso todas este o sea todo el contenido está completo simplemente nada más en esta parte pues estuvo ese error entonces nada más pues se tiene que tener cuidado en a leerlo yo me imagino que ya en otras versiones este lo arreglaron pero pues supongo que hay varios ejemplares con este detalle y entonces esos temas fueron lo que es este la primera parte entonces como se puede ver todos esos temas son los que se abordan este pues digamos que en un primer curso de álgebra lineal ya si se tiene un segundo curso de álgebra lineal entonces este pues para eso está esta segunda parte esta segunda parte yo en realidad no lo he revisado muy bien pero pues podemos checar el índice por ejemplo aquí este vemos aquí que se empieza con las formas bilineales y operadores estándar operadores hermitianos por ejemplo el teorema de silvestre después de eso se pasa lo que son polinomios y matrices triangulación de matrices el teorema espectral polinomios y descomposición primaria de esta segunda parte de aquí pues puede estudiarse en lo que es de un segundo curso por ejemplo muchas veces en un segundo curso de álgebra lineal se estudia lo que son los eigen valores y eigen vectores pues aquí en lo que habla de polinomios y matrices se habla de lo que son los vectores propios y valores propios entonces pero también se habla por medio de lo que se le conoce como el polinomio característico y ya por último en este yo como les comentaba que la versión que yo encontré en pdf pues no contiene esta tercera parte en esta tercera parte se habla de temas este que están relacionadas con el álgebra lineal entonces por ejemplo aquí se puede ver que se comienza con los productos multilineales y aquí se habla ya del producto tensorial de isomorfismos de productos tensoriales productos alternantes entonces aquí habla de este de álgebra tensorial lineal y después este habla un poco de forma breve lo que es lo que es la teoría de grupos la teoría de anillos y cómo se relacionan estos temas con el álgebra lineal por ejemplo en esta parte de módulos veamos por ejemplo esta parte que habla de módulos si digamos que los módulos son una forma de generalizar a los espacios vectoriales o sea recordemos que un espacio vectorial pues es un conjunto de elementos a los cuales se les llama vectores y que cumplen las propiedades de espacio vectorial pero para tener ese espacio vectorial se necesitan aparte del conjunto de vectores un campo de escalares entonces ese campo en general es el campo de los números reales o el campo de los números complejos al principio se utilizan este pues nada más esos campos pero los módulos ahora nos ahora son este un conjunto de elementos de pues con características de módulo pero ahora no sobre un campo sino sobre un anillo entonces en lugar de hablar de espacios vectoriales sobre un campo se habla de módulos sobre un anillo y bueno después de eso habla de este tiene tres apéndices el apéndice el primer apéndice habla de conjuntos convexos el segundo apéndice habla como aquí se puede ver de la cerradura algebraica de los números complejos y también de relaciones de equivalencia y por último tiene un apéndice tres que habla de ángulos los ejercicios me parece que están bastante bien en todas las secciones se empieza desde los ejercicios más fáciles y poco a poco y de forma gradual va este va haciendo que los ejercicios sean más complicados la parte final pues tiene una sección de respuestas a los ejercicios las estas respuestas pues son únicamente de aquellos ejercicios que son digamos es que de hacer cuentas sólo que como la mayoría de los ejercicios que hay aquí más que hacer cuentas es desarrollar demostraciones entonces realmente tiene pocas pocas respuestas pero pues bueno siempre se agradece que que un libro tenga respuestas para poder apoyarse yo les recomiendo bastante este libro si quieren aprender cosas de álgebra lineal este libro es bastante recomendado porque está muy completo y este desarrolla todos los temas de forma bastante clara no ahonda demasiado en los temas me parece que explica lo justo para entender bien los conceptos sin profundizar ya demasiado ya si se quiere profundizar en un tema en concreto pues a lo mejor ya ocuparías un libro más especializado pero con este libro para tener buenas bases de álgebra lineal está muy pero que muy bien y pues hasta aquí con la reseña de este libro te espero en el siguiente vídeo entonces nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!